¿Qué es la nueva semana complicada para el mercado de capitales local? Este nuevo shock externo a la economía argentina hizo, lógicamente, o llevó a un nuevo cimbronazo en los activos financieros locales. Así es como tuvimos un dólar, un tipo de cambio que se disparó arriba de 30 pesos. Esperemos que termine por debajo de ese nivel luego de las acciones que mencionaremos del Banco Central. Y tuvimos, sobre todo, que creo que es aún lo más preocupante en este escenario, un riesgo país. Un riesgo país que se disparó hasta máximos de 750. En un escenario en el cual de lo que se hablaba o de lo que se temía puntualmente era de la viabilidad del programa financiero, es decir, de las necesidades financieras de Argentina para el próximo año. Esto llevó claramente a saltar la curva de rendimientos argentinos hasta máximos de tasas de entre 12,5 y 13%, de los cuales ha venido ajustando en las últimas ruedas en un escenario más positivo, pero que claramente es un factor de atención y tensión, digamos, que se mantiene. Por otro lado, lógicamente, no escapó a la tendencia las acciones. Acá, si queremos mencionar o si queremos buscar un buen dato, fue que justamente tanto el Marval en pesos como en dólares respetó la zona de mínimos que había tocado a fines de junio, es decir, los 26.000 puntos en pesos y los 860 en dólares. Debemos igualmente destacar que, al menos de lo que estamos viendo hasta ahora, esta vez el gobierno, digamos, tanto de la política monetaria como de la política fiscal, hubo una reacción rápida y en principio parece ser acertada para tratar de tranquilizar las aguas. Una política monetaria que básicamente lo que hace es acelerar o anunciar o profundizar su seduos contractivos. Y lo mismo en realidad con una política monetaria que claramente lo que está profundizando entre las últimas medias anunciadas es su sesgo contractivo y el desarme de lo que se entendía una preocupación para el mercado, que era el stock del EBAC. Claramente eso tiene su impacto en el mercado de cambios, pero para lo cual el Banco Central ha estado interviniendo en el tipo de cambio y ha tomado algunas otras medidas que, insistimos, creemos acertadas y de reacción rápida, por lo menos por ahora. Esto nos ubica en realidad en qué esperar en el corto plazo o, digamos, qué tenemos que ver en las próximas semanas. Claramente seguiremos, obviamente, prestando atención a lo que sucede afuera, pero acá es un dato exógeno, acá mucho no podemos hacer. Lo que sí vamos a tener que estar atentos es algunos datos locales. La semana que viene, por ejemplo, de la agenda económica saldrá el EMAE de junio. Esperamos que sea fuertemente contractivo. En eso no debería haber grandes sorpresas. Sí, en lo que es un tema financiero, digamos, en lo que es la agenda financiera, la atención se va a centralizar en una nueva renovación de letes. Entonces, claramente ese es un punto también que, como decíamos recién, está atado a las necesidades de financiamiento del próximo año, lo que es un punto que va a seguir muy de cerca el mercado. Y por último, si queremos mencionar algún dato más, estaremos mirando, obviamente, lo que falta de los resultados corporativos. Lo que ha llegado hasta ahora ha sido en línea con lo esperado, digamos, y lo que ahora falta por llegar es claramente los resultados de los bancos, un sector clave para el comportamiento del índice Merval.